Es muy fácil quedarme viendo horas y horas de noticias y redes sociales en mi celular, pero eso me mete en un círculo que me genera más ansiedad. Por eso les quise hacer este video de cosas que me hacen feliz en cuarentena, para quizás inspirarlos un poquito. Y va a sonar un poco trivial, pero algo que me ha hecho muy feliz son las pequeñas cosas de la vida, como escoger mi taza o hacer mi rutina facial. Hoy estoy utilizando puras cosas de circe, que aparte de que las hace una querida amiga, me hacen sentir más mística y que me estoy apapachando. Utilizo un aceitito, pongo unas gotitas en mi cara y en mi cuello. Y después de este paso, utilizo la crema facial nueva, que es como un mousse. Y es todo natural. Y la verdad me ha ayudado muchísimo a mi piel y a las cicatrices que tenía. Entonces hacer este paso ha sido fundamental como para empezar el día con el pie derecho. Sí se dice así, ¿verdad? Después me suelto el pelo y nada más me voy a peinar las cejas hoy. No voy a hacer mucho más de maquillaje. Me voy a poner un bálsamo multiusos de circe, que aparte de humectar, también los pinto un poco más oscuritos. Es color vino. Y me encanta usarlo porque siento que me da un toque de color a la cara sin tener que usar mucho maquillaje. También me ha gustado mucho utilizar la joyería de Dipachamama, mis arracadas y mi pulsera. Porque más que ser accesorios, son amuletos para mí. Y siento que me protegen y me ayudan en mi día. Les digo que las pequeñas cosas me han dado mucha felicidad. Utilizo también un tónico facial de circe, que es de lavanda. Me gusta echármelo, huele delicioso. Y aparte me relaja. Ahora estoy utilizando este outfit que yo lo confeccioné. Lo hice con unos pants viejos que me quedaban grandes. Los corté en forma de short. Y con la parte de abajo hice la playera. Si quieren ver cómo hago estas cosas, denle like y digan en los comentarios. Estudiar un idioma y estudiar cosas me motiva mucho. Me motiva a ver cómo voy avanzando. Y para no hacerlo aburrido, lo hago de distintas maneras. Primero veo vlogs de alguna chica que me guste en italiano. De tips de estilo de vida en italiano, etc. Y creo que es una gran manera, porque los veo todo el tiempo en las mañanas y me voy acostumbrando al idioma. Obviamente también veo clases y lo hago de manera gratuita en YouTube. Yo veo a Lerneamo. Les voy a dejar las páginas en la descripción. Pero es totalmente gratis. Tiene una página de internet donde puedes hacer ejercicios. Entonces está súper, súper chido. También, obviamente, tengo un cuaderno donde hago notas. La verdad es que me lo tomo muy en serio. Hice unas tarjetitas con las palabras más usadas en italiano. Y me sirven un montón para practicarlas durante el día e intentar hacer frases, etc. Y, obviamente, no podría faltar duolingo. Lo hago en cualquier momento, en la mañana, en la noche, en la tarde, cuando me acuerdo. Y es una buena manera de practicar. Yo tengo la fortuna de tener un jardín. Y en este jardín tenemos unas flores. Las estoy acomodando en guacales y las cuido. Se están acostumbrando al clima, entonces voy viendo qué les va sentando mejor. Y, la verdad, conectar con la naturaleza que tenemos me ha ayudado muchísimo. Ya solo verla me relaja. Y si ustedes no tienen jardín, bueno, intenten ver sus plantas, regarlas, cuidarlas, cantarles, darles amor. Les juro que regresan el amor. Este video es súper hippie, ya sé. Los ahumerios me gustan muchísimo porque, además de limpiar la energía de los cuartos, huelen súper rico. Me gusta que generan una atmósfera. Y también, obviamente, prendo velas. Esta vela es de circe y lo que queda del aceitito lo puedes usar para hidratar tu piel. Es de lavanda y es deliciosa. También me gusta prender palo santo. Recuerden que hay algunos tipos de palo santo que están en peligros de extinción. Entonces hay que usarlo como lo que es, un ritual y es sagrado. Me ha encantado ver los libros que tengo de arte. Yo estudié teoría del arte, entonces tengo un montón. Me gusta volverlos a ver y compartirles en mi Instagram, que es Fiona ya por favor, algunos de los artistas que voy descubriendo, bueno, redescubriendo. Me inspira muchísimo y me gusta ver colores nuevos. Y esto está ligado a la siguiente cosa que me ha gustado mucho hacer, que es pintar con acuarela. Hay unas clases que están dando los de Atelier Mancha Azul. Les dejo el Instagram en la descripción. Pero ahorita estoy dibujando, digo, pintando en mi bullet journal. Me gusta mucho porque así veo donde me organizo y veo cosas más prácticas, un poquito de arte y creatividad. Muchas veces me inspiro con videos de YouTube en las cosas que quiero pintar. Y en Pinterest, tengo tableros en Pinterest para inspirarme. Inspirarme. Cocinar se ha vuelto un básico para todas y todos, bueno, eso creo. Y me gusta hacerlo con mucho amor y compartirlo con mis roomies. Más que como una tarea de hoy, tengo que ponerme a cocinar. Intento hacerlo con amor, cocinarme rico. Obviamente hay días que solo quiero comer lo que haya, pero cuando puedo cocinar y compartir, la verdad me hace sentir muy bien. Digan en la descripción cuáles son sus recetas de cuarentena. No hay que olvidar conectar con la gente. Estamos aislados, pero podemos seguir conectando si vives con gente, con ellos, saludarle a tus papás, a tu familia, a tu pareja. Obviamente estar con mis gatitos me ha ayudado un montón porque son los más preciosos. Y hacer ejercicio. No he hecho ejercicio tan riguroso como antes hacía. A veces nada más bailo, a veces hago bici, yoga, lo que se me antoja. Creo que he intentado no presionarme, sino disfrutar moverme. Digan en la descripción si les gustaría ver mi rutina de ejercicio y denle like para que sepa. Por último, hacer nada. Me ha ayudado mucho no presionarme, no hacer nada. Creo que no tenemos que ser productivos, no tenemos que hacer ejercicio y terminar rayados, terminar la cuarentena. Es un periodo que no conocemos y nos estamos adaptando. Entonces está bien, sea lo que sea que sentimos. Les agradezco mucho compartir conmigo hoy y ver este video. Espero les inspire. Díganme qué cosas los hacen feliz. Y no olviden darle like y suscribirse si les gustó este video porque me ayuda un montón. Les mando todo mi amor. Espero que estén muy bien y nos vamos a la próxima.